Gente me estoy alistando para grabar aquí en la Alameda y estoy nervioso Estoy nervioso Bienvenidos sean todos a un nuevo video Como están gente hermosa, yo soy Matías Mir Mucho gusto Como ya saben gente, yo soy de otro país Yo no soy de acá, así que hemos venido A la Alameda, 28 de Julio 28 de Julio Alameda Donde los K-Poppers sin casa se reúnen Porque aquí todos los K-Poppers viven la vida feliz Así que, acompáñenme A esta linda dinámica llamada Responde la pregunta y me haces lo que tú quieras Veamos si los K-Poppers De Lima, Perú, conocen de K-Pop Tengo miedo Tengo miedo Cállate poco hombre Yo no sé mucho de estos lugares, yo no estoy Informado bien de este lugar Yo sí conozco el lugar de los K-Poppers No sé su historia, muchos me han dicho Que antes se reunían en Campo de Marte Pero ahora ya no se reúnen allá Se reúnen aquí en la Alameda No sé qué ha pasado, creo que Les han votado porque mucho ensucian No sé gente, no sé yo nada de esto Así que, busquemos a unas víctimas, ¿no? Busquemos, tengo miedo Tengo miedo Hola, ¿cuánto está? Cuatro soles, dos por seis Cuatro soles, dos por seis Sí, ¿verdad? Sí, oye, Carla Oye, ¿qué es esto? ¿Y esto está más barato? Era sorpresa, pero yo ¿Cuánto está esto? Este cuatro soles, dos por seis Yo no sé Oye, oye, no ¿Cuánto dijo? Cuatro soles, dos por seis ¿Cin con cerveza? O sea, tú lo has hecho Claro, todos son fotomontajes Ya, yo quiero esto ¿Sí? A la vuelta te compro Cuatro soles ¿Me lo guardas? Sí, ¿en serio? Me lo guardo, sí Me buscas Voy a ir todo a la Alameda ¿Ya? Chao Saludos, saludos Chao Gente, vámonos No lo voy a comprar Bueno, gente Como pueden ver Estoy con mi gorrito de rana Hace tiempo que ya no me pongo El gorrito de rana Pero Pero hay que ponerse, ¿no? Vamos Ay, gente Estoy bien nervioso Toda la gente me está mirando Esto no es como la Camacho, gente Aquí te miran de un lado Te miran del otro O sea Esto Esto no es nada parecido a la Camacho Esto es el doble El triple, tal vez, de la Camacho, gente Tengo miedo Aquí, aquí Hola ¿Cuánto está tu llaverito? Estoy hablando Sí Es para contenido de la Alameda Casi digo Camacho Pero es que estoy de Bolivia Ah, ya Tres soles Y tres soles Sí ¿Y esto? Dieciséis ¿Dieciséis? Sí ¿Y en bolivianos cuánto sería? ¿Cuánto? Bueno, gente Sigamos Gente Vean esto Visanu Entradas Cincuenta soles Tenemos diez premios Para ti Más información Sigamos en Visanu Ok Visanu Visanu Visanu, Perú ¿Cuándo es el evento? Veintidós de octubre Veintidós de octubre ¿Cae el lunes? Sábado Sábado De una a seis Ah, este sábado No, el veintidós de octubre Ah, octubre Al otro mes Perdón Ya estoy mal Originales Álbumes Originales La premium El vaso Todo es original El disco Y hay un parante Tamaño Real de este Ya Deme tres No, mentira No tengo Gente, vámonos No tengo No tengo plata Yo me voy ahí Soy de Bolivia Yo Soy de Bolivia Me voy Mi visa vence Este sábado Sí Pero bien Bien ¿Puedo ver su cara de Jimin? Sí, puedo tomar de fotos Gente, vean la cara de Jimin Oye, qué bonito, gente ¿Y hasta cuántito me sale la cara de Jimin? No la vendé Ya Cien soles No Ya Bueno, gente Como yo soy un K-Poper Yo también sé de estas cositas, ¿no? Como pueden ver detrás mío Hay un Random Play Donde Obviamente Los K-Poper Les gusta bailar Veamos qué tal es Random Play, ¿no? Este lugar, ¿qué es? ¿K-Pop? Donde ensayan Donde ensayan Igual que la Camacho Bueno, no me gusta comparar mucho Pero es igual un poco, ¿no? A este lado hacen los Random Y al otro lado ensayan Me da miedo Molestar a las personas que estén ensayando Así que Vamos a dar una vueltita, ¿ya? Una vueltita Estoy nervioso, gente No sé cómo hablar Siento que Siento que O sea, siento que Los de este país No sé Los veo muy serios No sé O sea No los veo como En mi país No los veo como En la Camacho Pero no los veo así Tranquilos Siento que aquí están Por obligación No sé, gente Aquí Hola, ¿cuánto está? Cinco soles Cinco soles ¿Y esto? Igual Cinco soles ¿Cinco soles? Oye, cinco No Este está ya más caro Vendan a más caro A diez soles Véndanlo Ya, yo te compro a diez soles ¿En serio? Sí, unito a diez soles ¿Ya? No, mentira ¿Eh? ¿Eh? Desgraciado Me ilustra a mí Mira, mira Tengo He venido con una dinámica He venido con una dinámica ¿Quieren participar en la dinámica? ¿Cómo te llamas? Alondra ¿Y tú? Estefany Estefany y Alondra Tengo una dinámica bien bonita Muy bonita, ¿ok? Mira, mira Les voy a hacer una pregunta de K-pop Son K-popers, ¿no? Más o menos Más o menos Si, si responden bien la pregunta Yo les voy a comprar uno Ok O sea, tú respondes bien O tú Yo les compro Esto, ¿ok? Ok No sé con qué plata voy a comprar Pero No importa Ya Estoy nerviosa, chicas Perdón Yo no soy de acá Soy de otro país ¿De dónde creen que soy? ¿De dónde creen que soy? Sí ¿Por qué? ¿Ecuatoriano? 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 Gente, yo soy ¿Quién es la líder de Twice? No, yo Ya Mal, mal, mal ¿Para ti? ¿Momo? No, tampoco No, otra pregunta, otra pregunta Otra pregunta Otra pregunta Sí, está bien Pero ya no sé Ok Pregunta para ti ¿Cuántos integrantes son de Seventeen? ¡Vayos! ¿Cuántos números? No le puedes soplar No le puedes soplar No lo sé Error No lo sé No es un número ¿Eres youtuber? Sí, soy youtuber Matías Mirk Gracias, chicas Gracias Gracias Estoy bien nervioso 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 Bye Se cuidan La gente va a llorar, gente Voy a llorar, gente Gente, por fin entrevistó a unas personas Mal, pero ¿Por qué? Porque tenía que hacerles un reto a ellas Si hacían mal No les había explicado eso Así que Tengo bien Tengo bien Hola, chicos Hola Hola ¿Quieren jugar? ¿A qué juego? ¿Quieren jugar? Preguntas de K-Pop A ver, ¿cuándo debutó BTS? ¿Qué? Yo no sé de K-Pop ¿Cuántos integrantes hoy de Strike It? Eh, 8 Mal Cerca, cerca Estudia más del K-Pop ¿Cuántos integrantes son de TXT? 9 Sí, correcto Premio para vos ¿Qué? No, no tengo premio Bromita Chao Despídanse de la cámara Digan chao 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 Bueno, gente Entonces vamos a ir un poco subiendo la Alameda De nuevo Aquí hay refresco Aquí hay refresco Aquí hay refresco ¿Tiene Soju? ¿Cuál? Soju Pura gaseosa Soju Bebida coreana No, no No hay gente Vamos yendo Hola, gente Aquí están las Chicas, ¿quieren jugar? ¿Quieren jugar? Ah, no, son las mismas Son las mismas Perdón Perdón, pucha, no Perdón Compren sus ramens Tengo miedo que un K-Popper me diga Vete de mi país K-Popper Puede pasar, puede pasar Ok, vamos a ir buscando, ok Gente, el día ya se está acabando El día ya se está oscureciendo Este, y estoy un poco Sigue, estoy en shock Es que no sé por qué me han traicionado los nervios Justo ahora Cuando estoy en Lima En la Alameda Feliz Yo soy un K-Popper ¿Por qué tengo que tener miedo A los K-Popper, no? Ya, the one Vamos a entrevistar gente Ahorita al toque, ya No, gente Ya se me subió la moral Los ánimos, ok Ahora, amiga ¿Eres K-Popper? K-Popper ¿Eres K-Popper? No 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 No, gente Me equivoqué No es K-Popper ¿Cuánto está el póster? 4 soles y 2 por 7 4 soles ¿Es lo que tú editas? Sí ¿2 por 5? No, 2 por 7 2 por 7 Ya, yo te llevo Gente, yo creo que sí voy a comprar eso Porque yo soy un K-Popper de verdad, ok ¿Tú eres K-Popper, amiga? Eh, bueno, estaremos BTS Estaremos, yo soy ARMY Soy ARMY ¿Tú vayas? Eh, Jungkook y Hobi Yo Kim Chokjin Kim Chokjin A ver, el fanchat El fanchat En 3, 2, 1 Kim Najoon Kim Chokjin Amiga, ya, ¿no eras ARMY? ¿Otra vez? Sí, pero Estabas jugando de la nada No ¿Qué? Grababas de la nada No, pero Yo soy igual soy ARMY Es para mi canal de BTS Ok Amiga, ya No, la amiga está nerviosa Yo creo que Le voy a comprar pero más rato, amiga Yo soy igual soy ARMY Mira, es el fanchat Es el fanchat Kim Nanjoon Kim Chokjin Min Jonggi Jonghozok Park Jimin Kim Taichun Joon Jungkook Yo soy ARMY, amiga Yo soy ARMY, ok Saluda a mi canal de ARMY Hola Hola Bueno, ve la cara Me da falta Ya, pongas un sticker Editores, un sticker acá Un sticker Ya, ya está Estás sin sticker Estás con sticker, amiga Está bien, está bien Estás con sticker Y ahora sí podemos hablar bien Ok, ahora sí podemos hablar bien, ¿no? Está con un sticker Sí Fíjate, de veras Editor, por favor Un sticker acá, ya Ya, quiero jugar un juego ¿Un juego? Una pregunta de K-Pop ¿De K-Pop? Es que no están neando tanto Ya, de BTS Ya, de BTS Ya, de Bactan Ya, de Bactan Una pregunta de ARMY, ¿ok? ¿Quién es el último en caer En el tema Not Today? No Sabes que se cae, ¿no? Sí, sí, sí En el MV Exacto En el MV Se caen ¿Quién es el último que se cae? ¿Quién sabe quién es el último que se cae? No recuerdo ¿Jimmy? Pero es que no sé Porque el Jokú Literal da una Voltereta de la nada Ya, pero di un nombre Yo diría que Jimmy Pero no sé Mal, mal Está ahí Bueno, felicidades, amiga Lo lograste Ahora sí Ahora sí, borren el sticker Despídete Despídete Chao Bonito Bonito las personas de acá Hola, amiga ¿Eres K-Popper? Sí ¿K-Popper? No, amiga Yo solo quiero hacerle una pregunta Hola, amiga Son K-Poppers Pueden entrevistarles No les voy a hacer quedar mal Porque la gente tiene miedo de las preguntas Ya, mira Yo soy K-Popper igual ¿Tú eres Armin? No ¿Tú eres Armin? Once ¿Sí? Once Once Es Once Twice, ¿no ve? ¿Ves? ¿Tu nombre, amiga? Valeria Valeria ¿Y tú? Valeria Ya, mira He venido con una dinámica bien bonito Es que no tengo Ya, ya, ya Bueno, ya Este Les voy a hacer una pregunta de K-Pop a ambas El juego se llama Si respondes bien Me haces lo que quieras Ok Si tú respondes bien O tú Me pueden hacer lo que ustedes quieran Ok Ok, ya Pero si ustedes responden mal Yo les voy a hacer un reto Ah, ya Ya, un reto Ya Pero tienen que cumplir, ya A ver La pregunta dice así ¿Quién Es el líder de Strike Kids? Ah, Banchan No Gente Ya Buena Respuesta buena Buena Para ti ¿Cuándo debutó En Hypen? 2020 No Oye, sí Oye, sí Oye, ustedes sí son Ustedes sí son K-popers De verdad, ¿no? Sí O sea, ustedes son K-popers ¿Siempre vienen a la meda? Cuando podemos Sí, cuando podemos Es que yo no soy de acá Es la primera vez en la Alameda Para mí Yo soy de otro país ¿De qué país creen que soy? Adivinen, véan Venezuela Colombia 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 ¿Qué te parezco de Colombia y de Venezuela? Ya, no, no soy de Colombia Eso sí perdieron, soy de Bolivia Ah Ya, ok Ya, voy a cumplir el reto, ok ¿Cuál es tu reto para mí? ¿Cuál es tu reto para mí? Rétenme lo que quieras ¿Puedo bailar? Sí, puedo bailar Ya, Maniac de Strike It ¿Y tú? ¿Tu reto? Lo mismo, lo mismo ¿Lo mismo tema? Sí, lo mismo, no hay problema Ok, ok Se los voy a bailar para ellas, ya Se los voy a bailar para ustedes, ya Ustedes queden de ahí quietas Yo se los voy a bailar ¿Cómo era? 3, 2, 1 No me acuerdo Ya Bravo Matías cumple Gracias, amigas Gracias, gracias Despídense Hola Son Kpopers ¿Les puedo hacer unas preguntas? No Por favor Solo quiero hacer unas preguntas Por favor Escapen de mí Gente Es porque parezco de Colombia O de Venezuela No sé por qué huyen de mí Aquí Hola, amigas Hola, amigas Ah, no Son las mismas Son las mismas chicas del principio Hola, amiga ¿Eres Kpoper? No, pero yo se lo quiero Sol 50 ¿Cualquiera? Sí ¿Sol 50? ¿Tienes de...? Ah, no Es puro de... En Haife Ah, Strike Kids Strike Kids ¿Y de BTS? No No hay de BTS Ya Te compro Si respondes una pregunta de Kpop Ya ¿Sí? Ya Ya Gente Va Una pregunta de Kpop Normal O sea, normal Ya Ya Ok, ok Ya Gente, el reto es que si ella responde bien Yo lo voy a comprar cualquiera, ok Tú me das ¿Cuál es tu vallas de Strike Kids? Lino Oh, ya De mí es Banchan Banchan Mucho gusto Yo igual soy Stai Ah, ¿sí? Sí, soy Stai Ya Ok, hagamos el saludo Stai ¿Sabes el saludo Stai? Sí ¿De qué? De saludarte en el video ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Así? ¿Y qué? ¿Ey nomás? Sí Ya No, no sabía eso Ya, ya Ahora sí Ahora sí te hago la pregunta, ok La amiga quiere vender, pero La amiga quiere vender, ¿no? Le estoy atrasando la compra, ya Si respondes bien, te compro, ok Ya, mira La pregunta dice ¿Quién ¿Quién es la bailarina principal De Twice? Momo ¿Qué? Momo Sí Correcto Gente, no tengo plata Bueno, ya ¿A cuánto dijiste? Un sol, ¿no? 50 Tengo Banchan ¿Un sol? A 50 No, me dijiste un sol, amiga Ya lo hizo subir Gente, perdí Lo hizo subir Ya Una pregunta más No, pero ya te voy a comprar Yo no soy de acá Yo no soy de Perú ¿De dónde crees que soy? Mírame bien No sé ¿Chile? Ok Te voy a sacar de mi rana De mi rana No te rías, ¿ya? Comida Ok Un sol 50 Ya, ya Un sol Hay que ganarse la vida Hay que ganarse la vida Sí, sí Hay que ganarse la vida Aquí tienes Un sol Un sol Gracias, amiga Gracias Chao Chao, gente Gente, perdí un sol Pero me gané un Banchan Banchan Te amo ¿Tú eres K-Poper? Sí Mucho gusto Mucho gusto Gracias No, no No, mentira Mentira No, mentira Amiga Quiero Quiero hacerte una pregunta Un juego ¿Quieres jugar? Pero depende ¿Qué juego? Es un juego Mira Si tú respondes bien Una pregunta de K-Pop Me haces lo que tú quieras No sé Lo que quieras me haces Es que soy baby K-Pop Pero o sea No Ya Te voy a hacer una pregunta fácil Ya Ya Me haces lo que quieras Ok Pero si tú respondes mal Yo te hago un reto No, no No, un reto poquito Pero un reto así Poquito Ya Ya Tú igual un reto despacito Sí, tal vez respondes bien Ya No, no Gente, ya ¿Cuándo debutó Itzy? Itzy ¿Cuándo debutó Itzy? En el dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Ni yo sé Estoy bien Estoy bien ¿Es tu respuesta? ¿2018? Estoy correcto Incorrecto 2019 ¿Por un año? Sí, por un año Así que Ahora sí yo te voy a hacer un reto Fácil Fácil, fácil Fácil Mira Tu reto Tu reto va a ser Pero bien fácil Bien fácil Tu reto va a ser Tu reto va a ser Fácil, fácil Tu reto Va a ser Saludarle al chico Con chamarra blanca Le tienes que ir a tocar el hombre Decirle hola Y te vienes ¿Cuál? Ahí estoy aquí Ahí estoy aquí ¿Pero eso fue? Sí, dices No, ve, corre Corre, corre Solo le tocas el hombre Y dices hola Sí No, ya Otra persona Otra persona Otra persona Ya, al chico de negro Aquí ¿Qué pasa? Le digo hola Sí, quiero decir Tenemos que ver Decir hola ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole Mucho gusto Nicole Soy Matías Una pregunta más ¿De dónde crees que soy? ¿De dónde crees que soy? No soy de Perú ¿No eres de Perú? ¿De dónde crees que soy? Mírame bien Mírame bien ¿De dónde crees que soy? ¿De Latinoamérica? Supongo Porque no es español No, obviamente Sí, soy de Latinoamérica Sí, sí ¿De dónde crees que soy? ¿Colombia? Colombia Gente, soy un colombiano Desde ahora Mucho gusto amiga Mucho gusto Francisca ¿Esto va a salir? Sí, esto va a salir al aire En TV ¿En dónde? En TV En TV Canal 8 ¿Canal 8? Canal 8 K-popper Yo soy un K-popper ¿Verdad? Sí, K-popper Ya no compres K-poppers Adopta K-poppers Ahí sale En serio pues Ahí sale Canal 8 Canal 8 Salud, despídese Adiós Canal 8 Adiós Canal 8 Por favor amigas No me dejen en flop ¿De qué? No, miras Están escapando tus amigas Ven, vengan Vengan al centro No, no dejes que tu amiga se vaya Ok ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara No, no No, no No tengan miedo a las preguntas No, no les voy a hacer quedar mal No, no es nada del Perú No es nada del Perú ¿Una pregunta? Solo es una pregunta No es nada de la guerra No es nada de la bandera No es nada de la guerra del Perú Nada No es nada, nada Ok Es de algo que ustedes saben bien Ajá De matemáticas ¿Ya? Ya, uy Ya, ya Ok ¿Ustedes son K-poppers? Sí No K-poppers ¿No? No Ya, pregunta de ella de Perú Ok Pregunta de Perú Pregunta de K-pop ¿Cómo te llamas? Camila Camila y Yanela Yanela Ok, mira Mira, mira Si responden bien la pregunta K-pop Me pueden hacer lo que ustedes quieran Ok Lo que ustedes quieran Ok Listo ¿Para qué? No, para nada Para nada Ya era pregunta Y si responden mal Yo les voy a dar un reto Ok Ya, pregunta de qué yo para ustedes ¿Ya? Primero para quién Para ella Para ella Ya, para ti Ok Ok A ver ¿Quién es la líder de Twice? No vale soplar Jijio ¿Quién? Jijio Yo también quería darles suave Si ellas se hubieran perdido Yo les hubiera dado suave Queridas Strike Kids Unicos reyes De la cuarta generación Strike Kids Unicos reyes De la cuarta generación Strike Kids Unicos reyes De la cuarta generación ¿Ya he dicho? Ya te metiste en mi problema No te preocupes Gente ya Perteneces a una secta Ya ¿Y a tu reto? No, no, no Nada No, amiga Yo quiero hacer un reto Quiero sufrir Amiga, por favor Quiero sufrir Por lo menos Revolcate en el piso No sé Andar en medio de la avenida Espero Hazme un reto Por favor Hazme un reto Lo necesito urgente Necesito que me azoten No, mentira ¿Cuál es tu reto? Dale pues No, no Tú, amiga No, no No le ayudes Ya tu reto No Oye, ya Tu reto Salta Salta Salto Gracias Gracias, amiga Felicidades Felicidades Gracias Chao Aquí yo quiero un volante Hola Esto es para No, amiga Esto es para ¿Qué evento? Para el próximo evento Que va a ser acá De centro cívico Centro cívico Ya No, pero puedes Puedes promocionar Tu evento, amiga Promociona Bueno Promociona, amiga Esta es tu oportunidad ¿Ok? Desde ahora tienes Un tiempo ¿Ok? Ok Voy a promocionar Ok 3, 2, 1 Ya ¿Qué tal? Bueno, gracias Bueno, gracias Para promocionar Para promocionar el debut De mi amigo Que está en Spotify Impulsos Ah, ya Impulsos es su tema Por favor, apóyenlo Es mi gran amigo Jorge Coco Jorge Coco Sí, que viene desde Castilla Desde épocas inmemorables Castilla Castilla Apóyenlo Apóyenlo Ok Gracias Kamsamida Chao No le entendí nada Es que muy caro También venden 5 soles ¿Eres K-popper, amiga? Sí ¿Qué ven, amiga? Hola, amiga No, no, amiga Una pregunta nomás Amiga, por favor Amiga, hola, hola, amigas ¿Son K-poppers? Hola, mucho gusto ¿Qué están repartiendo? Un volante para un picnic ¿Un picnic? Yo quiero ir a un picnic Yo quiero ¿Cuándo es? Es el... El 25 de noviembre ¿Qué? ¿Tanto? Noviembre, falta dos meses ¿Picnic de ustedes? Sí ¿Picnic? ¿Qué hay que llevar de colores? No es un picnic de pintura En la cual vamos a ver Compañeros de Nanjung y Jungkook De hecho, es septiembre Hubo una falla Aquí dice noviembre 25 de septiembre Septiembre Ah, ya Hubo una falla Alguien se equivocó Alguien le hizo la maldad Sí Una amiga Una amiga le hizo la maldad Ok Ok Están invitados Invítenme, invítenme A ver, ya Ahorita pueden promocionar Todo lo que quieran, ¿ok? Ah, ok Ok, en 3, 2, 1, ya Ya, el 25 Bueno, gracias, amiga Ah, ya El 25 de septiembre ¿Qué hay? Vamos a hacer un picnic de pintura En la cual vamos a invitar En lienzos Con ARMY Por compañeros de Jungkook Y de Nam Y también hay algo más Que tenemos Que es el Este sí es de noviembre Ah, ya Otro Hay otro Está aprovechando Las cámaras Está aprovechando Ya aprovechó Este es de noviembre Vamos a hacer una proyección De Pramicia Tudense En el cine Del Mall del Sur Ok Así que Aquí está la invitación Para que lo puedas ver Ok, gracias Dos son Ah, son dos Ah, ya Son dos Ok, ya Ok, voy a estar ahí Voy a estar ahí Presente, ok ¿De verdad? Sí, de verdad Voy a estar ahí ¿Cuánto está la entrada? Eh, 45 Lo que viene con un kit Grande Y también viene con Este, por ejemplo Las otras sorpresas ¿45 soles? Sí, exacto Tal vez no esté Pero posible No, pero está chido Va a estar chido Va a estar chigente Están invitados, ¿no? Espero, espero que este video Salga antes de esa fecha Espero que salga antes De esa fecha Bueno, si no sale Igual Saluden, saluden Digan Hola mamá Hola Estoy seguro Que el video No va a salir Para esa fecha Bueno Por lo menos Les he entrevistado ¿No? Por lo menos Han salido en cámaras Gente, vean Gente, vean Toda la tarde Me han dado Puros boletos Ahí, miren Cuatro ya tengo Están contaminando El medio ambiente No, mentira Mentira Información Información valiosa De las personas Que me dan esto ¿Dónde hay basura? Desgraciado Puedo hacerles un juego Para mi canal de YouTube Ah, ya Ya Un juego bonito Un juego bonito Ok Mira, mira El juego trata de esto Les voy a hacer una pregunta K-pop a ustedes Y si responden bien Me pueden hacer lo que quieran Nos das plata No, no No da O sea Hacer lo que quieras Pueden hacerme un reto Cualquiera Un depósito Además yo no soy de acá Van a adivinar luego De dónde soy Ya Ok, aceptan el reto Pero, pero, pero Si responden mal Yo les hago un reto fácil Fácil Ya, fácil Ustedes igualmente son fáciles Si, pierdo A ver ¿Cuántos integrantes Son de Twice? Nueve Nueve Si, no Ya Fácil Reto fácil Ya, para ti Para ti Veremos que tal A ver ¿Quién es el líder de TXT? Ah, Sabin Sabin No, oye Ustedes saben todo Tú eres ARMY Eres MOA ARMY ARMY Tú igual Pero igual es GoodArchable Ya No No Matías cumple Ya, háganme retos Háganme retos Tú primero Mmm Ay, no sé Fácil, fácil Yo hice fácil Ya, te lo ofrezco Si Te lo ofrezco, ya Ya Eh, amigo Por tocar Un sol Un sol No, no Dos por un sol No Dos te lo regalo Pero ahorita ¿Cuánto está, amiga? No me has informado bien Dos soles Dos soles cada uno Ya Dos soles Amiga, dos soles Dos soles todo No, yo no soy de Lima Yo no sé ¿De dónde creen que soy? A ver ¿De dónde creen que soy? Que se olviden del reto Ya, bueno Ay, perdón Ya Eh ¿De dónde creen que soy? A ver Tú has dado una opción Una opción cada uno Tú primera No, tú primera Y luego tú ¿De dónde creen que soy? Mírame, mírame bien ¿No hay pistas? Pistas, pistas No, no Los de la vista De la vista Bolivia ¿Sí? ¿Ya tú? ¿De dónde crees que soy? Ella dijo Bolivia No, no ¿De dónde? ¿Capurrima? ¿Qué es eso? ¿Dónde es Capurrima? Tiene cara de gringo O sea, no, de países americanos Tengo cara de gringo, dice gente Qué bonito ¿Chile? No, no ¿De dónde crees que soy, amiga? Pero dime, di un país ¿No eres de Perú? No, no soy de Perú De otro país Chile, Bolivia Ya, dime, Chile, Bolivia, dice A ver tú ¿De dónde? Es que la amiga piensa harto Salvador No, es que tiene un acento Sí, sí, pero piensa Dime un país Un país cualquiera México, México No, mal, pero ella adivinó ¿Yo cuál? Soy de Bolivia Así somos de Bolivia Todos los chicos somos así de Bolivia No mames, güey Bueno gente, espero que les haya gustado este video Yo soy Matías Mirk Estoy en Lima No, yo no soy de acá En Lima, Alameda Aquí es donde se reúnen los K-popers Los sábados y los domingos Me indican que los sábados Son con mayor intensidad como ahora Hoy es un sábado, ¿no? Mañana igual se van a reunir Pero poquito Así que qué hermoso Qué bonito Que la cultura K-popera siga, ¿no? Entonces me despido Yo soy Matías Mirk Nos vemos hasta otro Otro video, ¿no? Va a haber muchos videos Aquí en Lima, ¿no? Entonces Listo, chicos Chau Chau chau